Hola muchachas, hoy el video de hoy es la conclusión de la depilación en casa que he estado haciendo por tres meses, ya pasaron tres meses. Primero les voy a enseñar cómo se veían los vellos de aquí de mis labios antes de hacer el último tratamiento. Entonces si pueden ver, sí me creció un poquito, pero no es mucho. Donde me crece más es aquí a los lados y después de ese último tratamiento de tres meses, esto es como me ha crecido. Y pueden ver ahí lo mismo un poquito en los lados, pero en esta área de aquí arriba no solo es en los labios. Lo que sí voy a decir es que los últimos dos tratamientos que hice, los hice en nivel 5. Nivel 5 duele y duele y aquí en esta área que yo les hablé que cuando era adolescente usé una crema de quitar vellos, pero no la usé correctamente, me quemó. Esta maquinita también me quemó en el nivel 5 y me la hizo un poquito más oscura. Entonces si tienen ahí algo como yo que tienen ya daños anteriores, no lo usaría en esa área porque sí me quemó y sí me dolió. Pero ir de yo a hacerme wax, quitarme los vellos con cera una vez a la semana, a ver, solo ese poquito de pelos cada dos semanas es buen resultado. Usualmente si uno hace depilación en una oficina del doctor, no va a ser solo tres meses, va a ser como de 5 a 6. Entonces yo en mi propio tiempo, voy a seguir usando esta maquinita hasta que ya cumpla creo que mejor seis meses para que ya no vea yo nada. Pero que funciona, está funcionando. Pero también yo soy piel morena y porque tengo piel morena, mis vellos son más gruesos y más oscuros. Entonces no va a funcionar tan rápido como que si tú eres piel clara y tienes los vellos claros, vas a ver resultados así, va a ser más rápido. Lo único que no me gusta de esta maquinita es que si eres más oscura que yo, si eres piel negrita, no te va a funcionar esto porque no lo pueden usar gente más oscura que yo. Y si eres hombre tampoco lo puedes usar como en tu barba porque te va a quemar la piel. Y toda esa información se puede encontrar cuando compras la maquinita. O sea que si eres de mi piel o más clara, te la recomiendo. Si eres alguien que tiene muchos vellos y no quieres gastar miles de dólares en depilación en una oficina, te la recomiendo. Porque si trabaja, después que tenga mi bebé, lo voy a usar en las piernas y en otras partes del cuerpo. Pero para mientras, solo hice el test aquí en el bigote y los resultados ahí están. Casi no me crecieron y voy a seguir usándola hasta que ya no vea nada. Espero que esos tres meses de esta información que les he dado les haya ayudado. Al menos yo estoy feliz que en un base semanal no tengo que preocuparme de waxearme o de depilarme el labio. Porque ya esto me los casi me los quita todos. Entonces, yo estoy feliz con esto. Si ustedes lo quieren comprar, les dejo el enlace abajo. Y ya, si son nuevos en mi canal y no han visto los otros videos, también se los dejo abajo para que puedan ver los últimos dos meses y demos y cómo se usa y todo eso. Y ojalá que les haya gustado este video. No se los olvide de dejarme sus preguntas y yo con gusto se las contesto. Y eso es todo. Hasta la próxima.